¿Te gustaría conocer, ver, el rostro de la muerte? ¿Te gustaría ver el rostro de la muerte? ¿Estás seguro de eso? Entonces, escucha esta historia. Ah, te vas a morir de la risa. Hola, buenas noches. Hoy día voy a contarles la historia del pastor Pablo. Pablo era un pastor de mucha fe. Un pastor que en todo el sentido de la palabra era un alguien muy correcto. Una persona que todos los fines de semana impartía desayunos a las personas que andaban en las calles y por las noches, con ayuda de su gente, de su rebaño pudiéramos decir, repartía onces o un pancito a las personas que andaban en la calle. Pablo contaba con la ayuda de una persona que para él era su mano derecha e izquierda. Esta persona se llamaba Marcos. Marcos, un hombre correcto, trabajador, buena gente, muy empeñoso. Un día X, Marcos le cuenta al pastor que está conociendo a una niña de otra congregación. Y si así Dios lo quería, iba a llevar a esa niña a la iglesia del pastor Pablo. La estaba convenciendo, decía Marcos. Pastor, poco a poco estoy convenciendo a Jaqueline para que se venga a esta congregación con nosotros. Pablo se sonreía y decía, bueno, si es cosa de Dios, Jaqueline va a estar por aquí tarde o temprano. Así fue pasando el tiempo. Un día Marcos le cuenta al pastor que con Jaqueline están siendo novios. El pastor se alegró mucho. Incluso dijo, me gustaría tener el honor de casarlos a ustedes. Así fue pasando el tiempo. Y pasó el tiempo hasta que un día Marcos llegó con Jaqueline a la iglesia del pastor Pablo. Y aquí pasó algo que cambiaría la vida de estas tres personas. Pasó que Jaqueline era una niña extraordinariamente hermosa, pero muy señorita, muy señorita, muy dama vestida, sin nada provocativo. Sin embargo, el pastor Pablo cuando la vio, sintió una atracción física, emocional, muy fuerte, hacia Jaqueline. Tan fuerte, tan fuerte, que fue casi incapaz de contener sus intintos de hombre. Sin que nadie se percatara, Pablo con sus ojos recorrió todo el cuerpo de Jaqueline. Desde el primer día que la vio, comenzó a sentir deseos profundos por tener alguna experiencia con esa mujer. Jamás Pablo había tenido tales pensamientos. Pero las cinturas, la forma de las caderas, sus curvas, daban vueltas y vueltas en la mente de Pablo. Al pasar el tiempo, se fue obsesionando. Y constantemente, invitaba a Marco y a Jaqueline a la casa de él. A la casa del pastor Pablo. Ah, y aquí, poco a poco, el pastor fue tomando dominio sobre Jaqueline. Pero sin dejar, o sin hacer, nada religiosamente negativo. Simplemente, fue inculcando tanto, 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 tanto a la palabra en Jaqueline, que Jaqueline, junto con Marcos, ahora se hicieron el brazo derecho y el brazo izquierdo del pastor Pablo. El pastor, día a día, comenzaba a oler el aroma de Jaqueline y su piel temblaba entera. Al mismo tiempo, cuando ésta, por alguna razón, se ponía de espaldas a él, o se agachaba para darle el desayuno a algún mendigo, el pastor le quedaba mirando el cuerpo y se estremecía. Día a día, día a día, ese deseo carnal de él fue un aumento y cada vez en más aumento. Así fue pasando el tiempo. El pastor le pedía a Dios que le dé fuerza y, de hecho, pensaba en su mente pedirle a Marcos que no trajera más a Jaqueline a la congregación. También pensaba en irse de la congregación, irse a otro lugar a predicar. Sin embargo, día tras día, su obsesión fue aumentando, fue aumentando, fue aumentando. Se estaba enloqueciendo. Con aquel pensamiento, al pasar las noches, comenzó a tener sueños eróticos con Jaqueline. Besos, caricias. Intimidad de la manera más lujuriosa que alguien se pudiera imaginar. cayendo incluso en sueños de índoles sodomitas con Jaqueline. Ya no soportaba más, quería estar con ella, deseaba estar con ella. Hasta que llegó aquel momento, en que Marcos le dice al pastor, que lo honre. Con el pastor guiado por un arranque de celos, de locura, de lo que sea, planificó un algo. Marcos, como tenía altos conocimiento de mecánica y de electricidad automotriz. Marcos, cierto día, le pide a Marcos que lleve su auto al mecánico. Le dice, Marcos, ¿me puedes hacer un favor? ¿Me puedes llevar el auto al mecánico que no está funcionando bien? Marcos, entonces, se la arregla para enseñarle, perdón. Pablo, entonces, se la arregla para pedirle a Marcos que le lleve el auto al mecánico, a un mecánico que estaba extraordinariamente lejos. Marcos, con todo el corazón, dijo que bueno, pero él no sospechaba que el pastor había hecho un tipo de chanchullo, alteración al auto, de tal forma que este vehículo, al andar un par de kilómetros, se iba a recalentar y a explotar el tanque de benzina. Marcos, Jamosa, sospechó eso. Y ese día, él tomó el auto y partió. Pero el pastor, fríamente calculado, ese mismo día le había pedido a Jacqueline que le ayuda con unas cosas en la iglesia. Sería más o menos tipo tres de la tarde cuando llaman al pastor Pablo y le dicen, pastor Pablo, el hermano Marcos murió completamente calcinado su rostro desfigurado porque el auto se incendió. Nadie sabe el por qué. El pastor entonces cayó en una crisis tan fuerte que por un tiempo se anduvo como enloqueciendo se había arrepentido de lo que hizo y en el silencio de las noches le pedía a Dios que le ayude y que le perdone con lo que había hecho. Se ausentó un tiempo de la iglesia hasta un equis día que fue la hermana Jacqueline a pedirle que vuelva que la congregación lo necesitaba y Jacqueline le dijo al pastor Pablo ahora yo soy su brazo izquierdo y el derecho yo sé que Marcos lo hubiera querido así y ella con sus ojos un poco llenos de lágrimas ese día convenció al pastor Pablo para que vuelva a la iglesia. Poco a poco el pastor Pablo de nuevo comenzó con su gran obsesión a observarle el cuerpo a Jacqueline cada parte de sus curvas lo enloquecían y en su mente comenzó a predicarle a ella a parte de la congregación a decirle que ella había sido una elegida y le dice que él vio a Dios que se le entregaba como esposa y que incluso contaba con la venia de Marcos Jacqueline emocionada con lo que el pastor le había dicho que para ella sería un honor sabiendo cuánto Marcos quería al pastor Pablo viendo lo que el pastor Pablo hacía que para ella sería un honor ser su mujer así Pablo se casa con Jacqueline y en una noche de locura Pablo todos sus sueños incluyendo los sodomitas comenzó a vivirlo con Jacqueline al extremo tal que Jacqueline llegó a sentir miedo del pastor cierto día Jacqueline le dice al pastor esposo tuve un sueño extraño vi a Marcos llorando por mí mirándome a lo lejos lo veo quemándose lo veo como se está quemando pastor y me dijo algo que usted es el demonio Pablo le dice no no Jacqueline tal vez fue una pesadilla y le invita a orar a orar y en el momento de la oración la toma la pesa y de nuevo empieza con sus actos sodomita con Jacqueline y estaba en eso cuando de pronto siente que una mano le toca el brazo mira y era Marcos y siente que Marcos lo quema y él grita y Jacqueline dice ¿qué te pasó? ¿qué te pasó esposo? ¿qué te pasó? ¿qué te pasó? y él dice nada, nada, nada pero cuando él dice nada, nada, nada ella dice ¿cómo que nada? mira las marcas que tienes en el brazo a partir de ese día entonces Pablo por las noches veía la imagen de Marcos acercándose en fuego en llama sentía el calor sentía que el fuego entonces Pablo pensó de que él estaba enfermando psiquiátricamente partió al psiquiatra a decirle lo que le estaba basando y el psiquiatra le dio pastillas y más pastillas y más pastillas pero el pastor Pablo lejos de mejorar ahora tenía garras marcadas en su cara en sus brazos pero estaban hechas de tal forma que los psiquiatras decían que era él Jacqueline asustada habla con los psiquiatras y deciden internar al pastor Pablo lo internan pasa dopado un tiempo y empiezan a suceder fenómenos muy extraños Pablo en la pieza de Pablo se prendían las sábanas las enfermeras dicen ver a un hombre de negro cerca de Pablo por lo tanto lo llevan a un lugar especial y empiezan a pasar fenómenos que donde estaba Pablo comenzaban a encendiarse de manera espontánea las cosas de pronto todo se calmó de la noche a la mañana todo se calmó y dan de alta Pablo y es aquí donde él al llegar a su casa Jacqueline no estaba ella estaba con los papás Pablo llegó tan cansado que decidió dormir un rato antes de ir a cara Jacqueline y de pronto ve a Marcos delante de él envuelto en brazas el pastor sale arrancando porque eso pasó a medio día cerca de la una de la tarde donde el sol está quemando en lo alto ¿qué es lo que pasó? Pablo arrancando iba por la calle como un loco gritando y toda la gente dice que de la nada sale un hombre envuelto en llama que abraza a Pablo y Pablo grita grita a plena luz del día y de la tierra sale algo como un dragón gigante toma Pablo envuelto en llamas y se lo y la tierra se lo tragó desapareció la gente dice que la expresión de Pablo pidiendo ayuda era una expresión horrible mucha gente se puso a orar otros arrancaron de miedo hubo una crisis tremenda de pánico ahora quiero hacerles una pregunta ¿quieren saber cuál es el rostro de la muerte? es fácil relativamente fácil te dejo una pequeña tarea a ti que me estás escuchando esta noche ve a cualquier velorio repito ve a cualquier velorio y fíjate en la expresión de la persona que está en el ataúd si la expresión de su rostro es de un alguien que está gritando defigurado lleno de pavor entonces el rostro de la muerte era el del diablo ahora si tú ves que la persona que está en el ataúd tiene un rostro de paz de mucha paz de mucha tranquilidad ese es porque el rostro de la muerte fue el rostro de Jesús que mandó a uno de los seres amados para ir en búsqueda de aquella persona quien te va a venir a buscar a ti a la hora de tu muerte el diablo o tu amada madre enviada por Dios o tu amado hermano enviado por Dios quien te dejo el ejercicio está en tus manos anda si anda a todos los funerales y podrás ver entonces cuál es el rostro de la muerte jajajaja